¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Cincinnati. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de las Chivas vencerá y goleará al Cincinnati. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de las Chivas. Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente... Amigos, si no se quieren perder de este gran partido, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partido no va a ser transmitido. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, a pesar del parón de las ligas en el mundo por la fecha FIFA. Y es que en esta ocasión amigos, el equipo de Chivas tendrá actividad en lo que será la Leagues Cup. Las Chivas se enfrentan al equipo del Cincinnati de la MLS. Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy. Y bueno, dará inicio a las 6 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México, para que lo anoten y se programen. Amigos, para el rebaño sagrado, que llegue a este encuentro con algunas bajas, es importante mantener el ritmo, ya que en la Liga MX busca recuperarse rápidamente del golpe anímico después de sus últimas dos derrotas en fila, una de ellas ante la América, en el Clásico Nacional. Así es amigos, las Chivas vienen de perder en el Clásico Nacional. Y ahora, en este partido, ante el equipo del Cincinnati, buscará seguir recuperándose para sacar los tres puntos. Y bueno, buscará seguir recuperándose para llegar con todo al cierre del torneo. Y bueno cracks, el partido entre las Chivas y el Cincinnati, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, va por la señal de tu DN por Canal 5 y dará inicio a las 6 de la tarde, o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.